Uno se desvide insensiblemente de pequeñas cosas Lo mismo que un algo que en tiempo de otoño se queda sin hojas Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas Esas cosas simples que quedan duriendo en el corazón Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida Y entonces comprende como están de ausentes las cosas queridas Por eso muchachos partes ahora soñando regreso El amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo Demórate aquí en la luz mayor este mediodía Donde encontrarás con el palenzo la mesa tendida Por eso muchachos partes ahora soñando regreso El amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida